Si pudiera comenzar a ser la mitad de lo que crees de mi Cualquier cosa podría ser y podría aprender a amar Cuando veo que actúas así me pregunto cuando volverás Cualquier cosa podría ser y podría aprender a amar Como tú Como, como tú Siempre creí que sería malo y ahora sé que es verdad Porque tú eres tan bueno y no soy como tú Me has sido hoy y yo te adoro Quisiera saber que te hace pensar que especial soy Si pudiera comenzar a ser algo que esté bien para ti Cualquier cosa podría ser y podría aprender a amar Cuando veo que actúas así me pregunto cuando volverás Cualquier cosa podría ser y podría aprender a amar Como tú Como tú Amarme Como tú Como tú Yo hablo ¿Pero suena a despedida esto? No, no, yo he disfrutado de este momento con mis compañeros Los próximos días sí daré una respuesta Diles algo, algo optimista por lo menos No, disfrutad del momento Hicimos historia, lo que buscábamos Lo futuro de cualquier jugador no es importante Lo importante es lo que hicimos historia Bueno, te dejo el micrófono para que es un mensaje No, gracias a toda la afición Hicimos historia y estamos muy felices Hicimos historia y estamos muy felices